Hola, ¿cómo están todos? Les doy la bienvenida a Starlight, a este hermoso lugar en donde nos encontramos almas con almas, energía con energía, donde el Espíritu Santo reina porque somos todos esa energía preciosa. Hoy, hoy la Llama Verde Esmeralda está presente aquí, el amado Arcángel Rafael, que nos deja un bonito mensaje, una reflexión para todos. Sanarás cuando sonrías y observes tu pasado con amor. Cualquier enfermedad viene a decirte que estás pensando negativo, que requieres cambiar los pensamientos y sanar tus percepciones. Así que sanarás, amado hermano, cuando sonrías, cuando observes tu pasado con amor, por peor que haya sido, cuando veas al otro con la mirada del corazón, es decir, cuando te pongas en el lugar del otro y lo comprendas en lugar de juzgarlo. Sanarás cuando lleves en tu cuerpo felicidad en lugar de peso en vano, cuando disfrutes de cada momento como si fuera el último suspiro. Sanarás cuando lo que tienes en este momento lo agradezcas desde tu corazón, cuando dejes de pedir y te dediques a dar. Sanarás cuando te llenes el alma al ver las estrellitas titilar, cuando el sol en tu regazo sea más que una cobija de amor. Sanarás. Sí, sanarás cuando disfrutes el hoy y dejes de preocuparte por el mañana, cuando des vuelta la página y creas que hay algo mejor por venir, algo mejor para ti. Sanarás tu amanecer al agradecerlo cada día con la mayor bendición. Con toda esa bendición que estás recibiendo por el solo hecho de estar vivo. Sanarás cuando tus emociones sean estrellas en tu cuerpo y no espinas de dolor. Cuando calmes tu mente y abras paso a tu intuición, cuando busques en tu interior la respuesta y no fuera de ti, nada está fuera de ti. Tú eres todo. Tú tienes todo para ser feliz. Nada está fuera. Sanarás cuando escuches lo que tu corazón quiere decirte. ¿Por qué dejamos el corazón así? ¿Por qué somos tan indiferentes? ¿Por qué no escuchamos al corazón? La mente no estará de acuerdo. Por supuesto que no. Pero ¿por qué siempre le dan el peso a la mente cuando es al revés? Sanarás cuando te hagas consciente que lo que hagas al otro te lo haces a ti. Sanarás cuando creas que los milagros los puedes crear tú mismo. Cuando desde tu fe haces equipo con Dios. Sanarás cuando en tu pensamiento solo existe una meta que cumplir y esa sea amar y ser feliz. Entonces, por supuesto, sí sanarás y podrás ver lo bendecido que tú ya eres. amadas estrellas de luz respiremos todos juntos y juntas tomemos aire soltemos volvamos a tomar aire sentamos este frescor que hoy ha venido aquí este aire tan delicioso soltemos y volvamos nuevamente. Amado Arcángel Rafael hoy te pido sanación hoy te pido desde mi corazón sanación por favor Arcángel Rafael amado hermano mío te pido sanación para quienes estén padeciendo enfermedades físicas mentales emocionales corazones con resentimientos odios violencias desamores y respetos dolores envidias intolerancias racismos este mundo es tan hermoso pero está tan tan denso y tan falta de amor amada presencia yo soy irradia tu perfección para sanar y curar todas las almas que están escuchando en este momento este video para curar y sanar todas las almas de este bendito planeta y cesen todas las desarmonías que no nos permiten tener un mundo mejor ilumínanos con tu luz curadora y sanadora por siempre aquí y ahora que así sea así ya es hecho está amén amado arcángel jafael gracias 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 por tu bello mensaje y recordemos que todos nosotros vamos a sanar cuando nos conectemos con nuestro verdadero espíritu con ese ser que realmente somos no con lo mundano no con lo superficial no con lo mental puramente mental no con el ego y todo se transformará porque así es y así será no olviden quiénes son verdaderamente ustedes son la luz del mundo yo soy la luz del mundo tú lo eres también tú eres mi hermano y yo soy tu hermana cuántas veces Jesús nos enseñó cuántos mensajes dejó cuántos ejemplos dejó y cuántas comunicaciones a través a lo largo de la historia a través de la biblia a través de escritos a través de un curso de milagros a través de tantos canalizadores a lo largo de la historia cuántas veces repitió que lo más importante es el amor el amor el amar y ser felices el dejar de buscar afuera buscamos en personas situaciones objetos nos apegamos porque si no está no somos felices no es así no necesitamos un objeto para ser feliz otra persona para ser feliz basta con nuestro espíritu para llenar todo nuestro ser miremos las estrellas el sol la luna la hormiga las hojitas de un árbol de una planta de una flor ese animalito que siempre nos das vuelta cuando caminamos por alguna calle o vereda ¿por qué no se detienen? ¿por qué no paramos? es un segundo y respiremos hondo todo es perfecto disfrutemos el hoy llenemos el alma con todo la naturaleza los pequeños gestos las miradas dejemos a un costado los celulares el televisor saquémonos los zapatos y pisemos la tierra la madre tierra y conectemos miremos al cielo y agradezcamos al Padre más hermoso más bendito y más grande que nos podría haber tocado más misericordioso que Él no hay nadie su compasión y su amor por toda la eternidad gracias 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 a todos por estar aquí los invito a a que se suscriban a este espacio a que toquen esa campanita que nos den me gusta para que podamos continuar y que los mensajes puedan llegar a todas las personas de sus corazones compartan si lo sienten de corazón háganlo con amor les agradezco a todos por lo que me escriben por sus saludos y sus comentarios los abrazo con toda mi alma hasta la próxima amadas estrellas de luz y sus y sus